Avias Corpus o exhibición personal, es un recurso que se interpone ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia cuando se considera que a una persona se le está vulnerando su derecho a la libertad. El avias corpus procede cuando ha sido restringida, violada la libertad de las personas, es un derecho fundamental. O sea, cuando alguien está privado o restringido de su libertad, le puede solicitar a la Sala de lo Constitucional que intervenga. Luego que es presentado el recurso, la Sala de lo Constitucional debe nombrar un juez ejecutor para el caso. Esta persona es la responsable de intimar a la parte demandada y profundizar con la investigación, para posteriormente elaborar y rendir un informe que será tomado en cuenta para conceder o denegar el avias corpus. El procedimiento, según el procedimiento y según la ley, dura cinco días. Se presenta una demanda que la puede presentar cualquier persona, no solamente el afectado directamente con la privación o restricción de la libertad. El avias corpus, aplicado al presentado por un ciudadano en favor del expresidente de la República, Francisco Guillermo Flores Pérez, implica que la Sala de lo Constitucional tendrá que nombrar un juez ejecutor para que este visite la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para conocer detalles del caso. Al evacuar este trámite, el juez ejecutor rendirá un informe que servirá de insumo para que los magistrados tomen la decisión de conceder o denegar la petición. Entonces, lo que tiene que hacer es el juez ejecutor y su secretario llegar a la Comisión, pedir el expediente, indagarse y tiene la obligación la Comisión de darle toda la información del caso y el juez ejecutor rendir su informe a la Sala. La Sala tendrá que resolver. A diferencia de las demandas de inconstitucionalidad, para que la Sala de lo Constitucional resuelva un avias corpus, se necesita como mínimo que tres magistrados brinden sus votos. Emilio Corea, TCS Noticias.